El once titular de la Olimpia esta tarde aquí en el Nacional en Tegucigalpa. Edric Mengíbal en la portería con el número uno, Kevin Álvarez estará con la número dos, Esteban Espíndola con la veintiuno, Davison Castillo con la seis, Axel Gómez con la cuatro, Marcelo Canales con la quince, José Reyes, Alejandro Reyes con la veinticuatro, Elmer Guití con la tres, Jerry Benson aparece, ahí está Alejandro Reyes justamente, Elmer Guití con la número tres, Jerry Benson con la veintisiete, Diego Reyes con la nueve, y Hendry Thomas con la número tres. Hendry, ¿no? Hendry Thomas. Bueno, es una gran novedad, para mí es una gran sorpresa que aparezca ya debutando Hendry Thomas. Estamos con la formación ahora del maratón. La formación de maratón para este partido, Denovan Torres en la portería. Hernández en zona defensiva, Brian Johnson con el veintinueve, Roy Smith con el número veintiuno, con el tres, Samuel Chama Córdoba, con el ocho, Carlos Roches, con el treinta y ocho, Brian Martínez, Víctor Arauz lo hace con el número trece, Edwin Solani con el número treinta, Yaudel Laera con el veinticuatro, y Carlos Israel Pizcua con el número siete. Ahí están las novedades en el... Señoras y señores, va a comenzar el partido, se movió la pelota en la cancha del Estadio Nacional en Tegucigalpa. Aquí está el Olimpia contra Maratón. La pelota que maneja Maratón la está buscando en ataque, aquí está el Olimpia contra Revenso, puede ser el primero, puede ser el primero... ¡Gol! 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 ¡Gol de Jerry Benson! ¡Jerry Benson! ¡Gol! 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 que duda en si pasa o se acerca y si se acercaba se le achicaba el espacio pero justamente sabe definir Jerry Benson en ese instante muy bien, va ojeando sobre su derecha pero determina que debe de encarar el portero y pone el 1 a 0 Jerry Benson, aquí está el Olimpia ganando 1 a 0 y ha despertado mucho enojo en Januario por parte del técnico del maratón así que Christian Cali la puede tocar toca, 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 fuera del juego del chino Discua, pero buena idea si, pero me parece que se equivoca Cali en esa decisión porque si estaba muy estaba claramente adelantado el jugador Carlos Israel, el chino Discua ya lo vamos a ver la oportunidad y desaprovecha maratón porque mira cuantos iban, está muy adelantado Discua ahí estamos viendo el fuera de juego del chino Discua ¡Oh! lo que acaba de perderse Diego Reyes le pegó con la derecha la mandó arriba la tenía tenía todo para poder hacer el segundo gol increíble que se la ha perdido ahora la jugó para Christian Cali el disparo y la volada del portero Edric Mengiva para quedarse con la pelota una anticipación que termina con remate a Marco ojo que el limpio no pierda los hilos de conexión porque el maratón puede crecer también pasaba a Córdoba también así que termina buena pelota apareció Reyes posible para el Olimpia ahí va el centro se lo perdieron todavía la pelota le queda a Witty vamos a ver que hace Witty el centro ¡Gol! ¡Gol! de la Olimpia 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 Jerry Benson 28 minutos y el león lo gana 2 por 0 sobre maratón mencionábamos el apellido Reyes justo estaba poniendo el borde interno para la profundidad el primer servicio por parte de Kevin que supera la ubicación de Reyes pero lo de Witty es preciso exacto tiene la calma para decidir qué hacer si rematar o mandar este globito justito para que Jerry llegue al segundo palo y para poner el 2 por 0 aquí controla toma su tiempo para sacar ese pase con una justeza casi de baloncesto ¿no? como quien tira una canasta 2 a 0 con mucha precisión una pelota que la gana muy bien ahí Witty en el segundo poste la forma como globea la pelota y como se la da séptimo gol ya en el campeonato para Jerry Benson que está confirmado pierna izquierda de Marcelo Canales pelota por arriba va a venir el cabezazo el guardameta Torres qué bien como la ganó Spindola el zaguero central que aprovecha su estatura para ganar esa pelota la mandó arriba muy seguro el porteo de Novan Torres tocó para Roches por el otro lado Barrios Roches Dijuan apertura con Córdoba Maratón que intenta pelota por abajo y a Uldel la era cerca estuvo Maratón otra vez en el final del primer tiempo son inmejorables que no las debes perdonar ahí está como el chino abre para Córdoba y luego como anticipa muy bien y le pone la zurda fuera la toca Darby Sargenta se la jugaba para el chino viene para Darby Sargenta le puede pegar le pegó del zurda ahí con la movilidad de Darby Sargenta y Benjibar se quedó con la pelota mejor Maratón sigue siendo mejor en este segundo tiempo hay una filtración ahí en jugadas de acompañamiento mira paredes cortas y largas remate de Argueta se va metiendo al área va a meter el centro el cabezazo la pelota suelta penal penal marcaron penal a favor de Maratón si marcaron penal cuando llegó Yaudela era ahí marca con la mano izquierda el árbitro Oscar Moncada el punto penal estaba muy cerca Moncada nosotros en la imagen no hemos y a la distancia no hemos podido ver nada pero no parece tampoco nadie estar reclamando aquí está el disco aquí hace un buen enganche saca un centro con la derecha y que es lo que pasa pues pasa ahí se una mano una mano de Kevin Álvarez si el árbitro tiene un pleno está muy cerca un buen ángulo para poder verla un poco cerca cabezazo de Darby Sargueta y aquí va la oportunidad para Maratón y lo que le queda al partido Yaudela si todavía le van a quedar minutos a este partido y vamos a ver por quien se decide a Maratón ahí se acerca el chilo disco también se aproxima Edric Benjivar y vamos a ver aquí que tal son en los penales así como en el reto penalero hoy a las 9 de la noche no se lo pierda por la noche del gol a donde ejecutan los penales por donde se la juegan es un duelo emocional perro terrible se va a impulsar el chilo disco a tapar Benjivar va a disco disco a disco a gol 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 el maratón anotó Carlos Israel el chilo disco llegó a los 82 minutos el merecido gol del descuento que tanto buscó Maratón llegó en la pierna izquierda del chilo disco pues engañando la posición del portero con mucha altura y buena colocación un canal imposible prácticamente muy bien ejecutado por el chilo disco el descuento que pone un poquito de tensión en el tramo final del partido una falta de robero en contra de Soso compañero fueron compañeros una falta ahí se van los empujones después de la se va a ir Martínez expulsado Martínez expulsado en una falta en contra de David Flores se acabó todo por el maratón no, 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 no digo por la exclusión porque le rompe el ritmo al partido y la urgencia de maratón porque estás perdiendo te quedan 5 minutos y te expulsan un jugador porque le es más complicado el último esfuerzo de ataque el último esfuerzo de ataque lo tendría que fabricar maratón en los últimos 5 minutos y luego te topas con esto porque te deja con 10 jugadores pero ha hecho una muy buena segunda parte de maratón se va expulsado por doble amonestación el canguro Martínez ahí se equivoca falta clara contra David Flores la falta no tanto yo creo que es por la fuerza que lleva David y hace todo un poquito más exagerado pero tal vez limpia va Witty lo mete al área Witty el centro el cabezazo no llegó no llegó se quedó corto Suazo estamos en 87 minutos el chino pelota por arriba va a venir el cabezazo el balón que queda suelto el árbitro dice que no hay nadie con esto se va a terminar el partido con esto se va a terminar el partido ganó el Olimpia fin del partido ganó el Olimpia que es más líder que nunca ganó 2 por 1 con 2 goles de Jerry Benson